Con las cámaras de Permitido Estacionar TV nos llegamos nuevamente hasta nuestra casa, Salón Sanadú, aquí en Avenida Belgrano 3275, para conversar con él. Hernán Iramay, ¿cómo estás? Buenas noches, Nico. Antes que nada, quiero felicitarte. Estamos en el primer programa que va una hora, así que valga la felicitación acá. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. A vos primero por el apoyo, bueno, y a toda la gente que está del otro lado viendo esta nota. Y le contemos a todos que se viene una nueva retrofiesta el próximo 15 de junio, este sábado, Nico. Ahora, este sábado 15 de junio se viene la única retrofiesta de Tucumán en el mejor salón de fiesta de toda la provincia. Que ya tenemos un adelanto porque ya está todo más o menos preparado. Hoy tenemos DJ. Hoy estamos en el living de Sanadú, Nico. Y esto va a ser parte de algo que vamos a preparar juntos, que después lo voy a charlar con vos. Exactamente. Vamos a hacer algo juntos acá con Gustavo, con Sanadú, con la retrofiesta. Vamos a armar el living de la retrofiesta en Sanadú. Exactamente. Con muchas cosas. Todos aquellos que quieran venir a la retrofiesta y que quieran comer en la retrofiesta, que quieran cenar. Cenar, totalmente. Ya mismo tienen que ir a buscar lo anticipado. Ya mismo, Nico, no sé si quedan todavía, se estaban agotando acá, Gustavito, me estaba pasando recién los números finales. Se están agotando las entradas con cena. O sea, las anticipadas especiales, las que incluyen el acceso al evento y una cena con entrada, plato principal, postre y bebida y una copita de champán. Esas entradas ya están al límite de agotarse. Así que, señor, señora, si está viendo, vaya Solana, venga a Sanadú o a LQF, muñecas 13 y compre su anticipada porque quedan poquísimas. Pero vamos a tener las barras con fast food para la gente que quiere comprar las anticipadas. La entrada tradicional, la que ya conoce. Esa, señor, señora, quédese tranquilo, que tenemos disponibilidad, vamos a estar vendiendo hasta el sábado. Hasta el mismo sábado a las 21. Hasta el mismo sábado a las 21 horas vamos a estar vendiendo las anticipadas estándar, como le decimos nosotros, que también van a poder acceder a los servicios de fast food dentro del evento que también son de Sanadú. Exactamente. Y bueno, ahí vamos a tener a la gente de Empanadas del Tucumán. Y también vamos a disfrutar del stand de LQF. Totalmente, LQF que se viene con Conopisa, Nico. Tenemos una gran sorpresa esa noche. Hay que contarle a la gente quién viene. 8 y 20 de la mañana nos vamos al aeropuerto, gafas de sol, los vamos a recibir al símbolo, que llegan a primera hora y se instalan en el Hotel Bicentenario. Así que aprovechamos y le mandamos un cariño grande a Isabel, a Sebastiana, a Cristian Massa, a toda la gente que integra el Hotel Bicentenario. Exactamente. Y bueno, le contamos a la gente algunos de los éxitos que van a estar cantando esa noche. La Isla del Sol, de Reversa, Madagascar, levantando las manos, 1, 2, 3. Todo, hitazo. Se viene con todo. Acá tenemos uno de los DJs de esa noche, contanos cómo van a estar distribuidas las pistas, los DJs protagonistas. Te cuento. Salón principal, pista retro. Pista internacionales, pista ochentosa, pista de 90, con todo a cargo de Alfredo Galina. En las pistas de afuera de los jardines va a estar todo ornamentado, ambientado y calefaccionado en caso de que haga frío. Para las dos pistas que vamos a tener, que van a ser la pista de fiesta donde va a estar el símbolo y además va a estar Jorge Cueso. Pista nacionales y de lentos con bandejas de vinilo a cargo del señor que está acá preparando y que tiene preparado un material para esa noche, Nico. La gente está del otro lado y tiene consultas para hacerte. Por ejemplo, el tema de las reservas, el tema de a qué hora puede venir, todo eso. ¿A qué número hace todas esas consultas? Acá abajo, acá un poquito más abajo. 155-5409-54, 153-3283-333. Bien. Nico, quiero decirte, la página de la Retro Fiesta ya superó los 6.000 seguidores. La Fan Space. La Fan Space ya tiene más de 6.000 me gusta. Bien. Y se sigue sumando gente. Nico, tenemos todo. La fiesta más grande, el salón más grande, el mejor salón de Tucumán y ahora el estacionamiento más grande. Tenemos esa noche a disposición nuestra otro predio más para estacionar más de 500 vehículos. O sea, 500 más 500 más. O sea, tenemos el estacionamiento. Están preparados para recibir más de 1.000 vehículos, o sea, más de 1.000 vehículos. Bien. Sin cargo, sin cargo. Señoras y señores, la Retro Fiesta no les cobra estacionamiento, no se deje engañar. En la Retro Fiesta no se cobra estacionamiento, es un servicio más que tenemos para ustedes. Le contemos a la gente, porque por ahí todos dicen, bueno, va mucha gente, contale cómo se manejan las puertas de este salón. Hemos preparado tres ingresos, anticipadas, generales y invitaciones a la producción. O sea, que el acceso fluido, la compra en barra es hiperfluida. Lo importante, hay que venir a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, día menos cuarto, la gente ya está en las puertas. Bien. Ya viene, porque es una fiesta distinta a todo lo que usted haya vivido o se haya imaginado. Es una fiesta en donde la gente viene súper temprano por la cantidad de cosas y por la cantidad de servicios que se le brinda. Buenísimo, entonces ya se está preparando con todo. ¿Qué te parece si escuchamos un poquitito? Me encanta. ¿Qué está haciendo nuestro amigo Gastón Lencina? Te estás preparando con todo para el 15 de junio. Con todo, realmente con todo. Todo con la música nacional, todo lo que a la gente le gusta, de la época de los 80 sobre todo. Bueno, quiero que me cuentes, ¿qué está sonando en este momento? En este momento estamos escuchando a Hit que contará de cumpleaños. Es un Hit total. La gente ya mismo tiene que llegarse a todos los puntos de venta que tiene la retrofina. Mentor incorporamos un punto de venta más. Tenemos Solana Spa, el clásico, el que vos ya conoces, Sanadu, obviamente. 25 de mayo, 568. Solana Spa, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario corridísimo. Las chicas ahí le explican todo, cuál es una anticipada, cuál es la otra, la diferencia de los precios. Ahí le dicen absolutamente todo. Si no se vienen a Sanadu, Gustavito, Susana, Miguel, los van a atender con la calidad y calidez que los caracteriza. Y les van a explicar también todo. De paso, la gente que venga acá va a poder ir conociendo y viendo lo que se está preparando. Exactamente. Esta semana vamos a estar de martes a sábado, Gustavo, de 18 a 21 y 30. Y el sábado durante todo el día. El ecueste también está de lunes a domingo. Es más, está de lunes a sábado y el domingo también está en horario corrido de 9 de la mañana a 11 de la noche. Así que la pueden comprar a la hora que sea. Lo que sí indicó la gente que por cualquier motivo no llega a comprar su anticipado, no se haga problemas. Se viene a la puerta del salón, compra su entrada. Bueno, la gente ya sabe, no se puede emperrar. La cuarta retro fiesta de este 2013, producida obviamente por Hernán Iramay. Bueno, todos vamos a venir a disfrutar de esta cuarta retro fiesta. Hernán, antes de cerrar la nota, muchísimas gracias por apostar con el permitido de 30 minutos y ahora con el permitido de una hora. Quiero agradecer nuevamente a la gente de Permitido Estacionar que nos viene a hacer el aguante acá en este salón. En este salón maravilloso y en este living que bueno. Que va a ser protagonista en este segundo semestre que empieza con todo. Totalmente. Vamos a hacer un espacio nuevo que te va a gustar a vos también porque yo tengo una idea muy buena para lo que vamos a hacer. Exactamente. La gente que se prepare y bueno, a todos los que están del otro lado ya saben, vengan a disfrutar de esta nueva retro fiesta aquí en Salón Sanadú. Y nos vemos este sábado. Exactamente. Ya, en unos días. Chau. Gracias. Gracias. Muchísimas. Gracias por ver el video.